Les voy a cantar la canción que es mi sencillo por acá en México y aquí en Estados Unidos Para que todos la apoyen, eso se llama Y me duele, tema de mi autoría, Mercebo Jorge Cómo corregir lo sucedido Si no alcanzo ni el perdón Cómo es que lo hice ni yo entiendo Destrozar tu corazón Tú solo me dabas tu perdura Y no te supe cuidar Todo lo rojé en la basura Y ahora tengo que pagar Y me duele saber que por ser tonto te perdí No sé ni por qué diablos te mentí No saber valorarte y muriendo estoy aquí Y me duele mirarte caminando por ahí Con otro de la mano muy feliz Que tarde me di cuenta que te amaba solo a ti Y me duele que pasaré mis días ya sin ti Ahí se las encargan todas las plataformas digitales próximamente Próximamente Gracias por ver el video Sí, 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 sí